Viva las noticias Esto es el paso del río Meléndez Acá por los altos de la reforma Bueno, se nos salió el río Meléndez En multicentro Ya lo tenemos por ahí a unos 10 metros de las unidades Se salió, se salió el río Meléndez El aguacero es impresionante aquí en Cali Viva las noticias